Con el sello de TV San Jorge, varias parejas seleccionadas podrán disfrutar de la celebración de amor y amistad para el día de mañana que tendrá lugar en un restaurante de la ciudad. Todo está preparado y bien dispuesto para que los enamorados puedan renacer sus compromisos en un espacio lleno de amor. Este mes de septiembre no podía ser la excepción, por eso vamos a celebrar amor y amistad con seis parejas de la ciudad de Ocaña que fueron elegidas por el equipo de producción del Magazine Sala 20. ¿En qué consistía el concurso? En que cada pareja debía llenar unos requisitos. El primero, tener más de 10 años de relación, de estar con esa persona sin importar si estaban casados, un niño libre o de un noviazgo. El segundo, que se tomaran una fotografía viendo el Magazine Sala 20 y la enviaran al número de WhatsApp de nuestro Magazine. Así se realizó, se hizo un filtro, se escogió las seis parejas y esas seis parejas son las que van a estar el día de mañana, viernes, el último viernes de este mes de septiembre, en uno de los mejores restaurantes que tiene la ciudad de Ocaña, como es Mr. Pub. Habrá espacio para la música, también para los momentos donde el amor siga demostrando en cada pareja que es la base de su crecimiento personal. Donde van a estar degustando de una deliciosa cena, también va a tener muchos grupos musicales y muchas sorpresas para todos ellos. Lo importante y la idea de esta celebración es resaltar lo bonito que es el amor. Ustedes van a tener reflejadas cómo se conocieron, cómo ha sido esa relación, cuáles han sido los problemas, porque para nadie un secreto que la relación no es color de rosa, pero ellos han sabido afrontar esas dificultades para tener la relación que tienen hoy por hoy en día. Así que eso es lo que ustedes van a ver el día de mañana a partir de las tres y media de la tarde en esta transmisión en vivo que se realizará desde este restaurante. Todo el equipo técnico y periodístico nuevamente trabajará en esta celebración especial, no solo para que los invitados se sientan a gusto, sino para que los televidentes también celebren con nosotros amor y amistad.